Hemos terminado ya la etapa de concientización, donde se paraba a los infractores, se los educaba en cuanto a la infracción que cometían y en subsanar esa infracción. Y ahora ya hemos empezado con el labrado de actas, juntamente con la puesta en funcionamiento del juzgado administrativo de falta, para ya el que incumple tenga la sanción que corresponde. Ya pasamos de la etapa de concientización a la etapa de control y sanción. Bueno, hoy hemos puesto 11 puestos de manera simultánea en toda la provincia, a fin de empezar a trabajar justamente en el cambio de conducta de todos los ciudadanos que tienen a su cargo un vehículo. ¿Balance positivo en las primeras horas? Sí, es positivo y sobre todo después de un tiempo vamos a evaluar la incidencia que tuvo este tipo de operativos en el cambio de conducta y sobre todo en bajar la siniestralidad vial. Que es un problema que el gobernador ha puesto especial énfasis y está en una de las prioridades de la gestión de gobierno. Por eso estamos firmemente en esta lucha para bajar la siniestralidad. Si bien hemos logrado el amesatamiento de la cantidad de accidentes, todavía no hemos logrado lo que estamos buscando, que es bajar considerablemente la cantidad de siniestros. Estamos funcionando a pleno con las dos direcciones, con la Dirección General de Caminera y las dos direcciones, Metropolitana e Interior, se están trabajando en distintos puestos, lugares estratégicos para controlar el tránsito. Así que, bueno, ahora comenzamos esta etapa, una etapa muy importante, con la puesta en funcionamiento del juzgado de faltas de tránsito, donde el infractor también va a tener que sufrir aquí el responder por su infracción, con su bolsillo, con dinero. Así que esperamos que esto cambie la conducta, apostamos fuerte a que esto suceda y que logremos la corrección para, de esta manera, evitar muertes en nuestra ruta. Nosotros venimos trabajando, hemos renovado inclusive el personal que anteriormente trabajaba en la división tránsito. Algunos han quedado, otros han dado el paso al costado, fueron otras unidades y se ha incorporado personal nuevo, se lo ha capacitado, fueron seleccionados, fueron tratados, estudiados también en cuanto al perfil psicológico del empleado que trabaja en ruta. Y, bueno, ya estamos en esto, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir con las incorporaciones de vehículos y de personal y de tecnología para que esto funcione a pleno y que realmente cualquier persona que pise en una ruta chaqueña se sienta más seguro.